Hola que tal mis queridos pechugas, el día de hoy les presentamos este video, espero que lo disfruten y los entretenga aunque sea un ratito. Montaña Gordoña Por fin Dr. Chiflakovsky, nuestro último invento está listo. Así es mi querida Natasha Flakowski, este invento debe funcionar y Super Fitness no podrá detenernos. Ella no podrá encontrar nuestras super hamburguesas inteligentes. Este plan es perfecto, esta vez no deberá fallar. ¿Qué estás esperando? Activa las hamburguesas para que vayan a la ciudad y todos sean gorditos. Una gorda me encontré, una gorda me encontré, y en su panza yo entré, y en su panza yo entré. De grasita la llené, de grasita la llené, y gordita la dejé. Por fin tengo el cuerpo de mis sueños, logré adelgacer. Hola mica, qué bonita, hombre, ¿qué tienes novio? Oye chica, dame tu número. ¿Una hamburguesa con patas? ¡Qué bonita! Debe ser una figura de juguete. ¿Qué pasó? ¡Mi cuerpo perfecto! ¡No! ¿Qué? ¡Aléjense de mí, no me toquen! ¡Ay no! ¡Paren por favor, no quiero engordar más! ¡Ay no puede ser! Lo bueno es que ya no hay comida cerca. ¡No puedo creerlo! ¡Aléjate! ¡Vete! ¡Oh, mi pobre estómago! ¡Uf! ¡No creo soportar una gota más de algo! ¡No! ¡Uf! ¡Solo fue un sueño! ¡Volveré a dormir tranquila! 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 Gracias por ver el video.